La pequeña ciudad tirolesa de Kitzbühel es al Mundial lo que Mónaco es a la Fórmula 1. Las carreras Hanenkam son las carreras de esquí más famosas del mundo y además un gran acontecimiento social. Aquí el deporte de alto rendimiento y la diversión van de la mano. Locura en Kitzbühel. Todos los aficionados, sea cual sea su nacionalidad, vienen aquí a pasárselo bien en el mundialmente famoso Hanenkam. Normalmente unas 8.000 personas viven en Kitzbühel. Durante el fin de semana Hanenkam, unas 100.000 llenan esta pequeña comunidad. Es un sitio fantástico. Cuando te das cuenta de cuántas fiestas hay, Berstübel, Tena, Kitzhof, la fiesta Weisburg en Stanglberg, entonces tienes que preguntarte realmente cómo puede ser que quede alguien en las calles, porque hay muchísimas fiestas. Increíble. El punto culminante de cada año es la carrera de descenso en el Strife el sábado. Todos los niños de aquí conocen esta bajada célebremente difícil. La ratonera es una de las partes más peligrosas del descenso. Me encantan las carreras. Espero que todo vaya bien, que todo el mundo esté de buen humor, que el tiempo coopere y que los espectadores animen a los atletas hasta el último esquiador. Y que todos se queden y muestren su aprecio por la actuación. A un par de kilómetros en el lago de Schwarzse está programada una Hanenkam Driving Experience. Entre los invitados está la cantante escocesa Amy McDonald. La estrella del DTM, piloto de la fábrica Audi, Matthias Ekström, está probando el nuevo Audi A6 sobre el hielo y está emocionado por las carreras. Para mí Kitzbühel es uno de los puntos culminantes del año. Poder ver el descenso y el slalom es realmente impresionante. Digamos que soy muy prudente en las pistas. No quiero ir demasiado deprisa. Admiro mucho a Didier Kusch y Valhoeffer, sobre todo cuando vuelan hacia abajo por el Strife. El invitado estrella de la 71ª carrera Hanenkam es el cantante y compositor Jamie Callum. Por primera vez en Kitzbühel y directo a la Driving Experience sobre hielo. Es increíble, el piloto es un artista. Al subir me pregunté cómo diablos íbamos a trazar esa curva. Y él se deslizó hasta ella perfectamente, de manera elegante y nada violenta. Es increíble, pero el coche se desliza con extrema suavidad. No parece tan elegante cuando los aficionados al esquí ponen a prueba su destreza en el tramo Zilhang del Strife. En la tradicional carrera benéfica para los niños, algunos famosos van a toda velocidad por esta difícil parte del Strife. Ha sido especialmente difícil. Mi snowboard es nuevo. Ni siquiera he tenido tiempo de probarlo. No he recorrido ni un solo centímetro con él, pero funcionó a la perfección. Con una pista tan perfectamente preparada no debería ser un problema bajar. Estoy realmente orgulloso de haber participado en el Strife de hoy. Al final, el dado decide la victoria o la derrota en la carrera benéfica. El número resultante es multiplicado por los tiempos, de manera que el 6 de un equipo lento puede llevar a la derrota incluso a los equipos de más éxito. Los esquiadores profesionales de descenso son conocidos por ser muy duros. Pero hasta los mejores sienten respeto por el Strife, a veces incluso miedo. El esquiador suizo Didier Kusch ha logrado descenderlo durante años sin ninguna caída y con mucho éxito. El año pasado ya celebró su tercera victoria en Hanningham. Esta vez podría arrebatar el récord de Franz Klammer con una cuarta victoria. La leyenda austríaca del esquí, Franz Klammer, uno de los invitados más populares. Es el único esquiador que ha conseguido cuatro victorias en el Strife. Pero incluso antes de la 71ª carrera a Hanningham, Klammer ya tiene la sensación de que pronto ya no será el único con ese récord. Creo que ganará Didier Kusch y después, por supuesto, cuento con nuestros austríacos. Pero en vano, nadie tuvo una oportunidad contra el coloso Didier Kusch, que cruzó la línea de llegada con una ventaja de solo un segundo sobre Bode Miller. Esto convierte a Didier Kusch, a sus 36 años y 159 días, en el campeón de una carrera del mundial más veterano de todos los tiempos. Me ha costado más tiempo de lo normal superar la fase inicial de mi carrera profesional, para alcanzar mi mejor momento y quedarme ahí con regularidad. Ahora estoy realmente satisfecho. Sí, esquíe bien. Podría haberme arriesgado más. Aquí normalmente se pueden asumir más riesgos. Pero cuando estás mirando hacia abajo de la pista, es difícil aguantar el pedal del gas durante todo el camino. Como líder del mundial en carreras de descenso, Walshofer y sus fans esperaban un puesto entre los tres primeros por el descenso del Strijf. Pero hay que decir que después de su caída, el austríaco tuvo mucha suerte, dadas las circunstancias. Quería girar hacia la derecha en el salto Seidelalm. Lo que normalmente no es gran cosa, normalmente es bastante fácil. Quería cogerlo realmente a plena potencia. Y en el cambio de las luces y las sombras hubo un ligero impacto que me echó hacia atrás. Y entonces la red se acercaba más y más y ya no podía salir de mi posición. La pista del mundial más difícil del mundo. Este año aún más complicada. Tabla helada probablemente sería la descripción más adecuada. Sí, es decir, es una de las pruebas definitivas de esquí y de descenso. Cuando está en las condiciones que está este año, nunca tienes la oportunidad de ponerte a prueba de esta manera en el mundial. Hay baches y los giros son tan grandes y a tan alta velocidad. Tienes que tomar una decisión sobre lo que quieres arriesgar. Y si estás dispuesto a arriesgar mucho, debes estar dispuesto a aceptar las consecuencias de tus acciones. A veces pueden recompensarte con una victoria, a veces con una caída muy espectacular. Después del punto álgido de Kitsbuhel, el circo del mundial se trasladará a Sladmin, Chamonix y Hinterstoder. Todo acabará en Garmisch, el punto culminante de la temporada 2011. Uno de los momentos sociales más destacados de cada fin de semana a Hanenkam es la noche Audi del viernes. Aquí en la alfombra roja, delante del hotel Zurtena, se reúnen las estrellas. Compruebe usted mismo quién no ha querido perderse este importante momento de la temporada. Sin duda, un momento para pasarlo bien. La alfombra roja delante del hotel Zurtena es el sitio más codiciado del fin de semana de fiestas de Kitsbuhel. Montones de famosos y amigos de Audi están emocionados por la mezcla de espectáculo y buena comida. Perfecto para establecer el tono para la carrera Hanenkam. Te contaré un pequeño secreto. Nunca he visto una carrera del mundial. He visto muchísimas olimpiadas de invierno, pero nunca he visto nada como esto de aquí. De verdad, estoy muy emocionado. A decir verdad, lo que me causa más emoción es la sensación de en directo, que con suerte podré experimentar de primera mano mañana durante las carreras. Es la primera vez que estoy aquí. Ya he estado en Austria antes, concretamente en Viena, pero es la primera vez que vengo a Kitsbuhel. Es precioso, encantador y me siento muy afortunada de poder estar aquí invitada por Audi. Pero la noche Audi no es un acontecimiento totalmente privado para Amy MacDonald. La exitosa cantante de Glasgow interpreta un dueto con Jamie Callum, el punto culminante de la noche. Tomorrow night, ladies and gentlemen, you're going to see Miss Amy MacDonald, ladies and gentlemen. Give it up for Amy MacDonald. And the boys, just the girls, they're cosin' their hair. They shot them and they just said, well, but they're like songs, they get louder, each one better than before. I ain't singin' the songs, think I missus alive. When you wake up in the morning and you have best friends, they start saying, well, you know where you gonna go, where you gonna sleep tonight. Jamie Callum, un excepcional músico de Essex y ahora uno de los intérpretes en directo más populares. Recientemente homenajeado en la Gala del Jugador de Fútbol Mundial del Año en Zúrich, marcó el tono para los invitados de Audi. La noche siguiente, decenas de miles de aficionados celebran la victoria del esquiador suizo Didier Cush en la famosa pista Strife y son recompensados con unos espectaculares fuegos artificiales. Y entonces el escenario pertenece a Amy MacDonald. Junto con su grupo y las canciones de su segundo álbum, la superestrella escocesa emocionó a los invitados de la fiesta de la carrera para los niños. El tema de conversación más popular en la fiesta fue la sensacional cuarta victoria en el Stripe de Didier Cush. Una actuación fantástica, solo puedo felicitarle. Una bajada increíble, ganar con tanta ventaja, tiene todo mi respeto. Impresionante, una actuación realmente excelente. Todos nos pusimos en pie y le ovacionamos. Fue fantástico y demuestra que solo por tener unos años más no significa que no se pueda hacer una excelente bajada por las pistas. La experiencia es una gran ayuda en una carrera como esta. Te sirve para llegar hasta abajo con seguridad y hacerlo bien. Didier Cush estuvo impresionante. Y según todos los asistentes, lo mismo se pudo decir de la actuación de la invitada estrella. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo más triste de cada fin de semana a Hanenkam es la despedida. El slalom se está celebrando detrás mío en estos momentos, pero para el campeón vigente, Félix Neureuter, no está yendo muy bien porque fue descalificado en la primera ronda. Puede compensarlo en Garmisch, donde se celebrará el campeonato del mundo de esquí. Nosotros también estaremos ahí con interesantes invitados, los resultados del día y naturalmente con todos los temas de fondo. Espero que puedan unirse a nosotros otra vez. Hasta entonces, adiós.